Para nosotros, después de muchos años de trabajo, después de una charla intensa con nuestro equipo, hemos tomado la decisión de presentar una propuesta para la ciudad de Paraná dentro del Frente Cambiemos. Nosotros creemos que para nosotros es muy importante que esa alternativa plantee la renovación de la ciudad y en ese marco yo he decidido, de menos personales, ser candidato a intendente dentro de Cambiemos hacia las primarias del 14 de abril. Así que para nosotros es un día importante y queremos avisarle a todos los vecinos y empezar a sumarlos a esa propuesta que creemos que tiene la potencialidad de hacer que Paraná empiece a crecer de otra manera. Paraná es una ciudad hermosa, creo que tiene un enorme potencial, tenemos mucho talento en nuestra gente, pero yo veo que está estancada desde hace 30 años que no da un salto distinto hacia el futuro y que necesita crecer. Y nuestra propuesta y con el equipo lo que hemos trabajado, de alguna manera lo que queremos representar es no solamente un cambio generacional en la forma de administrar, sino también dos o tres elementos importantes. El primero, la importancia del trabajo en equipo, en segundo lugar, la planificación para dar soluciones. Yo nací acá, vivo acá, y creo que desde hace mucho tiempo, 30 años, seguimos discutiendo los mismos problemas que por ahí tienen que ver con los servicios básicos, tienen que ver con la atención al vecino, pero también queremos sumarle a esa agenda de la política la discusión de cómo generamos desarrollo en la ciudad, cómo generamos puestos de trabajo, cómo hacemos que Paraná pueda crecer y a ese salto al futuro que por ahí muchas veces no hemos podido cerrar. Nosotros venimos trabajando hace casi un año y medio en un programa que se llama Paraná 2030, donde muchos vecinos elaboran propuestas para precisamente ser el plan de gobierno que vamos a presentar. Y en tercer lugar, muchas ganas. Creo que nuestro equipo tiene mucha gente que plantea un cambio generacional, gente joven, y creo que eso también es parte de la demanda que los vecinos puedan estar pidiendo para Paraná. Creo que hoy en día el vecino lo que quiere es un municipio que le pueda resolver sus problemas de todos los días, que le dé mejores prestaciones en servicios básicos, creo que quiere llamar al 147, que le tome el reclamo que le solucione y quiere sentir que cuando paga después el impuesto municipal o la tasa municipal, eso después vuelve a un servicio de calidad. Ese creo que es el principal desafío y es como te diría el piso con el que se tiene que empezar a trabajar. Y en segundo lugar, y creo que es por ahí una deuda que tiene la política de los últimos 30 años, es poner en la discusión cómo hacemos que Paraná crezca, que se desarrolle, que ese salto hacia el futuro que estamos planteando, que nosotros creemos creemos que tiene mucho que ver con el turismo, creemos que tiene que ver mucho con el gran empleo genuino, de calidad para los paranaenses y que de alguna manera esa planificación que la ciudad necesita puede ir dando, así sea de a poco, pequeños saltos, pero que vuelva a sacar la ciudad hacia adelante y una visión de futuro.